El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres entre los 30 y 59 años en Colombia. Anualmente se presentan más de 4.000 casos nuevos y 2.490 muertes a causa de esta enfermedad. A diferencia de otros cánceres, el de cuello uterino tiene una causa definida en la gran mayoría de los casos, la infección por el virus del papiloma humano BPH que se adquiere a través de relaciones sexuales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, más del 70% de hombres y mujeres sexualmente activos se infectarán a lo largo de su vida por alguno de los 100 tipos existentes de virus del papiloma humano. El virus es un virus de transmisión sexual, el cual se aloja en las células del cuello del útero provocando lesiones, primero lesiones muy localizadas para luego expandirse y provocar todo lo que es el cáncer. Recuerden que el cáncer es un daño de las células que causan unas transformaciones pero que llevan a un desorden total del cuerpo. Entonces ese virus del papiloma humano lo transmite básicamente el hombre hacia la mujer en relaciones sexuales. Ese virus no solamente causa cáncer, también causa múltiples patologías. Cáncer de amígdalas, cáncer de faringe, cáncer de pene, cáncer de testículo, pero también produce unas verrugas anogenitales que muchas veces se confunden con condilomas y que no hace el estudio. Anteriormente la vacuna para prevenir esta enfermedad era destinada solo para niñas entre los 14 y 17 años. Actualmente el Ministerio de Salud priorizó a los niños de 9 años para que también reciban esta vacuna. Pero la primera y la mejor estrategia para disminuir el cáncer de cuello uterino es la vacunación mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y qué fue lo nuevo que ingresó? Porque esta vacuna viene desde el 2012 en mujeres de 9 a 17 años. Entre los 9 años dos dosis, pero si no la captamos a los 9 tenemos hasta los 17, perdón, para aplicarle las dos dosis. ¿Y qué es lo nuevo? El Ministerio priorizó al sexo masculino por dos cosas. Uno, por la constitución política del derecho a los niños y las niñas de tener la igualdad. Y dos, porque los niños, ¿sí? A futuro van a ser transmisores, ¿sí? Y la equidad de género. Entonces ingresan los niños a partir de este sábado 30 de septiembre. Empezaremos a vacunar o a tratar de buscar 17 mil 500 niños que hay en la ciudad de Barranca Bermeja para colocarles una dosis de vacuna de VPH. Pero también por aquello de la equidad, entonces la mujer también se nos va a ir con una sola dosis, ya no dos, ¿sí? Entonces le disminuimos esa probabilidad de escaparse del esquema. Con una sola dosis va a ser suficiente. Es por esto que este sábado 30 de septiembre en Barranca Bermeja se llevará a cabo una vacunatón bajo el lema por un distrito sin cáncer de cuello uterino. A partir de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en todas las IPS del distrito. Para niños de 9 años y niñas entre los 9 y 17 años. Es importante que los padres creen conciencia sobre la importancia de vacunar a sus hijos con el fin de prevenir este tipo de enfermedades que pueden traer consecuencias desfavorables en su vida adulta.